Durante casi tres horas, siete candidatos a la presidencia de Ecuador debatieron sobre sus ofertas de campaña, a ocho días de una elección anticipada marcada por la peor ola de violencia que enfrenta el país sudamericano. En el evento se rendió un corto tributo a la memoria de Fernando Villavicencio, postulante asesinado por sicarios el pasado miércoles 9 de agosto. Los aspirantes que llegaron en medio de un fuerte dispositivo respondieron preguntas sobre cinco ejes temáticos. El primer tema en agenda fue el de las soluciones frente a la inseguridad, que llevó incluso a uno de ellos a llegar vistiendo un chaleco antibalas. Liderar, equipar y entrenar nuestras fuerzas del orden e integrar todas las fuentes de inteligencia. Vamos a volver a ser de Ecuador un país de paz, de tranquilidad. Limitando el acceso de los ciudadanos con pasado judicial. La economía y la generación de empleo también formaron parte del diálogo. La herencia que nos dejan los gobiernos del pasado es una tragedia nacional en términos de política económica. Que todo recurso fresco que llegue al manejo del Estado vaya a la agricultura, al emprendimiento, a la construcción. Con empleo es que vamos a volver a tener dignidad y tranquilidad en nuestras calles. El formato de debate generó confusiones entre los participantes e incluso moderadores. Me repite la pregunta, por favor, porque ustedes se interrumpen a cada rato y no dejan de contestar. El debate se cumplió a una semana en los comicios. El CNE anunció que la postulación del periodista Cristian Zurita en reemplazo de Villavicencio solo será oficial luego de cumplir los trámites correspondientes y superar eventuales objeciones e impugnaciones. Por ese motivo no participó. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.